La perrita Frida es de la raza Labrador, tiene actualmente 10 años, 2 meses, 12 días de edad y desde que era una cachorrita comenzó su entrenamiento para convertirse en un elemento canino de búsqueda y rescate de la Secretaría de Marina Armada de México. Como elemento canino de búsqueda y rescate ha participado en diversas operaciones entre las que destacan dos eventos internacionales, un terremoto en Haití en el año 2010, logrando el rescate de muchas personas vivas y un terremoto que afectó a Ecuador en el año 2016. En nuestro país, México, la perrita Frida apoyó durante la explosión de la Torre de Pemex, ocurrida en el año 2013 y después de los sismos del 7 y 19 de septiembre del año 2017. Nuestra rescatista Frida es un perro adulto de aproximadamente 70 años de edad canina y ha llegado el momento de retirarse del Servicio Activo de la Armada de México para dejar de ser un elemento canino de búsqueda y rescate y disfrutar de su retiro como perro adulto mayor. El tercer maestro Israel, Padao Salinas, le retirará el áctico que utilizó durante sus labores de búsqueda y rescate. Así mismo, le tenemos al almirante Eduardo Redondo Aráforo, subsecretario de Marina, le entrega la perrita preta, un juguete que simboliza su paso a disfrutar de su retiro para dar inicio a una nueva vida.